¿Qué es la Casa DIF? Y un sinnúmero de beneficios para los tangancicuarenses y para la región. Tenemos una gran preocupación por el área de rehabilitación, donde aproximadamente el 30 o el 40% del edificio de la planta baja será utilizado para eso. La parte alta serán oficinas y será el área de esparcimiento para las personas del grupo de la tercera edad y los niños con capacidades diferentes. En la parte de abajo también tenemos los servicios de entrega de las despensas y los consultorios. Recuerden que tenemos servicios de psicología, nutrición, rehabilitación, médicos generales, el optometrista y el trabajo social. Sin duda el DIF municipal de Tangancicuarens ha sido uno de los de mayor número de empleados que tiene en la región, por un sinnúmero de servicios que ofrece tanto para Tangancicuarenses como para los municipios vecinos de la región. ¡Gracias!